Hola amigos de YouTube, antes de empezar el tutorial les tengo un aviso especial, si no te interesa adelante el segundo 35. Para acceder a los siguientes beneficios lo primero que debes hacer es seguirme en Instagram como KittyO. ¿Eres un YouTuber o una página de Facebook y necesitas banners, logos u overlays? Esta es tu gran oportunidad, estoy realizando estas ediciones totalmente gratis para los suscriptores y seguidores del canal. Si estás interesado háblame al privado de Instagram con tu idea y la realizaré gustoso. Pues, sin nada más que decir, comencemos el video. Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal de GustavoSans. Hoy vamos a realizar esta edición super fácil y rápida, no tomará mucho tiempo, así que empecemos con el tutorial. Lo primero que haremos es dirigirnos hacia la Play Store y buscar la aplicación llamada Tome o como se ve en pantalla, la descargan y abren para continuar. Una vez dentro de la aplicación nos toparemos con muchos efectos, pero seleccionamos este que es el que verdaderamente nos interesa. Si no les aparece, se irán a la parte de tendencia y ahí les aparecerá seguro, o van buscando ahí, pero ustedes seleccionan el que se muestra aquí en la pantalla. Ya habiendo seleccionado el efecto que nosotros deseamos, la aplicación nos pedirá unos permisos y nosotros le daremos en permitir. Acá ahora se nos empezarán a cargar todita las caras que tenemos guardadas en nuestro dispositivo móvil. Yo elegiré la de acá para hacer el tutorial. Le damos en la flecha verde y nos cargará una publicidad. Ustedes la saltan obviamente, a veces hasta no aparece. Una vez aquí nos dará que está procesando la imagen y se procesará y este es el resultado final. Para hacer una aplicación que lo hace todo automáticamente, la verdad que está muy bien. Aquí el resultado más detenidamente. Pasaremos a ver otro ejemplo con este rapero llamado WOS. La aplicación lo hace todo muy rápido. Procesando. Acá esta vez no nos ha salido ni siquiera publicidad. Para obtener mejores resultados, mi recomendación es que la foto sea con buena iluminación. Ángulo totalmente de frente. Evitar objetos que impidan la visualización del rostro obviamente. Aquí tengo el resultado final del que hicimos con el rapero WOS. Aquí les estaré presentando un montón de ejemplos. Como es el caso de Harry Potter que también se me ocurrió para mostrarles. La verdad que esta aplicación está muy chévere. Tiene un montón de efectos que nosotros podemos realizar a los rostros por si queremos publicarlo en alguna red social. Si ustedes utilizan esto, me encantaría que por favor me etiqueten en su Instagram. Para yo poder repostearlos. Pues espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte al canal y dejar un pulgar arriba. Y una crítica constructiva que nunca viene mal. Que la puedes dejar aquí en los comentarios. Y ahora sin nada más que decir. Chau chau. 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 Chau chau.